If you get it right, the first time, then you know you got it, anytime you want it, babe, all you gotta do is make it... Estás escuchando un podcast de CrisNB, bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con CrisNB. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNB. ¿Y qué creen? Hoy tenemos un invitado de lujo y nos acompaña Tiago Jiménez. Tiago, ¿cómo estás, amigo? Hola, Cris. Yo feliz, encantado de estar acá en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, platícanos, ¿de dónde nos hablas ahorita? ¿Qué haces? ¿Cómo has estado? Bueno, en ese momento me encuentro en Miami, radicado en Miami. Llegué hace un par de días. Estaba en México antes. Pues acabo algunas audiciones y castings y enfocados en la profesión, en este punto. Oye, he visto que te he estado preparando muchísimo. La verdad, has estado apostando por lo que es un sueño. No sé qué es para ti, un trabajo, una meta. Pero bueno, dejando Colombia para ir a recorrer el mundo, ¿siempre te idealizaste con lo que haces hoy? La verdad, desde niño siempre tuve como el sueño de estar ante cámaras o detrás de cámaras, en el medio del entretenimiento, también viajando, conociendo otras culturas. Y creo que se me ha dado la oportunidad en estos años de vivir lo que un día soñé a esa corta edad. Me siento muy, muy afortunado de los proyectos que he realizado, de los países que he conocido. Y pues bueno, es como cumplirle sueños a ese niño de ocho años que algún día soñó con este tipo de cosas que estoy viviendo hoy. Muy bien, qué fascinante. Yo creo que para dejar casa hay que tener un valor y tener un sueño muy grande porque yo sé que es difícil dejar atrás a la familia. Yo sé que es muy difícil empezar de ser en otro lugar. No sé, dime, ¿cuáles han sido tus temores que han sido a veces opacados para lograr tus propósitos? Pero sin embargo, pues eso ha dado frutos. ¿Y cuál es tu mejor y peor acierto en este estilo de vida que tú quieres hacer? ¿Sabes qué? Justamente estaba reflexionando hace unos días con respecto a la transición que he hecho de un país a otro y cómo fue empezar de nuevo en Estados Unidos. Y cuando veía hacia atrás decía, wow, tuve, o sea, fui muy valiente de irme a una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie. Arrancar de cero, conseguirme un empleo, aprender un idioma que todavía no dominaba en ese entonces. Y durar en una monstruo de ciudad como New York casi seis años me ayudó muchísimo a crecer. Yo digo que profesionalmente y a formarme un carácter también para afrontar dificultades y problemas que se le van presentando a uno en la vida. Yo creo que mi mayor acierto fue haber estado en esta ciudad, que es la capital del mundo. Indudablemente haber aprendido muchísimas culturas allí de personas diferentes que vienen de todas partes del mundo. Y como decías, mi peor acierto yo digo que ha sido dudar de mí en algunas ocasiones en donde uno se pregunta si sí es bueno o no para ciertas cosas. Y yo creo que ese miedo te impide abrirte puertas. Claro, sobre todo porque sabemos que en esta profesión los fracasos también son aciertos que te van a aprender y sabes que hay que mejorar. Y eso yo sé que es muy difícil. Yo lo sé porque tengo muchos amigos que son actores, actrices, que cuando hacen los famosos castings para cualquier producción, y a veces tienen una esperanza como que de quedar y no quedan. Y ahí como verás yo, no te preocupes, seguramente a lo mejor es para el mejor papel. Tú sabes, ¿no? Lo que es tener esa sensación. Y pues tengo un poquito cómo lo has hecho para, para, a ver si que cuando te dan la buena noticia, y también cuando te dan la noticia de que no, ¿cómo lo conectas? Pues uno siempre piensa que cuando una puerta se cierra es porque más adelante cualquier ventana se va a abrir. Si han habido nodos que me han causado como frustración de decir yo quería estar en ese proyecto, fue el proyecto de mis sueños. Y más que todo cuando se tiene un callback, que al tener un callback en esta profesión, es abrir una luz de esperanza de que el personaje y el proyecto va a ser para ti. Y bueno, me pasó algo muy cómico que fue quedar en dos proyectos al mismo tiempo y tomar la decisión de qué proyecto escoger. Y ahí entró el manager a tomar la decisión. Y creo que fue una decisión acertada porque el proyecto fue muy bueno, que fue el Betty en New York, que fue para Telemundo. Y el otro proyecto era Club 57 para Nickelodeon. Pero mi sueño siempre había sido estar en una producción juvenil. Entonces el no haber estado en esta producción sí me causó muchísima tristeza. Fue como que estuve ahí a un paso. Aparte, el filtro y los castings para entrar a Nickelodeon fueron demasiado exhaustos. El último casting duró nueve horas. Entonces yo sentía que había logrado algo con lo que siempre soñé, pero que tocaba tomar la decisión de cuál de los dos proyectos era como más acorde para mi carrera. Claro, te entiendo perfectamente. Yo sé que a veces tenemos dos cosas que nos gustan. Es muy difícil tomar una decisión, pero a eso quería llegar a Betty. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Yo sé que yo creo que disfrutaste mucho ser parte del elenco de esta gran producción de Telemundo. Y dinos, ¿cómo fue para ti? ¿Qué te dejó? Pues mira, la forma en que entré a Betty fue muy cómica, porque inicialmente estaban buscando un actor que manejara el acento neutro o hablara mexicano, porque la producción contaba con mayor cantidad de actores de México. Pero entonces arriesgarme a ser el personaje con un acento colombiano, sobre todo de Medellín, fue lo que como que tuvo el aspecto diferenciador a la hora de escoger al actor. Y eso fue lo que me dio la oportunidad de entrar en este proyecto. Me dejó muchísimo aprendizaje a grandes actores como Eric Elías, Aaron Díaz, actores que han hecho personajes icónicos en la industria de la televisión. Y sobre todo el portafolio de haber estado en Betty, en New York, que a pesar de todo es una historia que le ha dado la vuelta al mundo en mil formatos, en mil países. Entonces para mí en mi portafolio es un gran proyecto con el cual cuento hoy en día. También hay que tomar en cuenta que aparte de ser actor, también te la has, como dicen, currado de modelo. Y en campañas has estado también presente, siendo parte, se complementa yo creo perfectamente, pero también has sacado adelante este proyecto, ¿no? Manejar tu imagen como modelo, en campañas, también. ¿Y lo sigues haciendo? Sí, claro. Yo ahorita estoy con una agencia de modelaje en México. Incluso he mandado algunas audiciones para campañas. Y pues ahorita hemos hecho editoriales y estamos ahí tocando puertas y haciendo castings, que es lo que depara en esta profesión. El modelaje fue algo que se me presentó en Nueva York, sin buscarlo. Fue una oportunidad que se presentó mientras que estaba en la estación del tren. Y se han hecho proyectos muy interesantes en esta carrera de modelaje. Fíjate que, ¿cómo combinas o cómo crees que sea el ambiente? ¿Es muy diferente el ambiente del mundo del modelaje, de la actuación? ¿O cómo combinan estos dos mundos? En realidad tienen, como que convergen en muchos puntos. Los castings siempre tienen un perfil definido de la persona que están buscando, tanto para el modelaje como para la actuación. Aunque hay veces, muchas veces el modelaje es más frívolo. Es solamente tu aspecto físico, la medición, tu simetría. Y a partir de eso es que se toman las decisiones de quién va a estar o no en una campaña. Mientras que en la actuación muchas veces cuentan otros factores como el talento, tu acento, tu perfil o la capacidad que tengas para interpretar a dicho personaje que están buscando. Claro, ¿no? Digamos que está más de ver tu campo de oportunidad en la actuación que en el modelaje que está más con unos estándares o cánones que a lo mejor no todo les puede llegar, ¿cómo se llama? A complementar para una campaña. No, incluso mira que el modelaje tiene fecha de caducidad, la fecha en el que ya hay modelos más jóvenes que están entrando en la industria. Entonces siempre se está renovando y cambiando. Mientras que en la actuación siempre hay personajes de cualquier tipo. Eso es muy bueno y buen punto que has dado. Porque en esto yo sé que disfrutas ambas, pero también debe haber una por la que te proyectes o puestas más. Y yo creo que es la actuación, ¿verdad? Sí, la actuación desde siempre ha sido la profesión en la que yo me quiero desempeñar. El modelaje fue una oportunidad que se presentó y, como tú sabes, las oportunidades que se presentan hay que aprovecharlas al máximo y sacarles provecho en lo que más se pueda. Y siempre, desde muy pequeño, ¿te gustó esta onda de la actuación, las artes escénicas? ¿Cómo? Dime, pláticate que, por ejemplo, o sea, viendo películas, ¿quién te inspira? Pues mira, yo me acuerdo mucho que cuando era niño, era niño, con mi hermano pequeño realizábamos como circos para mi familia, para mis papás e interpretábamos escenas de ciertos programas de televisión como El Chavo del Ocho. Y yo creo que desde ahí ya estaba ese espíritu y esas ganas de interpretar personajes y de estar en la pantalla. Con mis primos también representábamos programas muy reconocidos en Colombia y ahí yo era como el encargado de dirigir, de darle tal persona al personaje y recreábamos escenas, invitábamos a los familiares a verlos. Entonces crecí siempre como con esa pasión por la televisión y por el cine. Fascinante. La verdad es que, bueno, por lo que sé, estás muy envuelto en el mundo de esto del cine, los actores y eso. Y te voy a hacer una pregunta que siempre me encanta hacer en los invitados y a ver si, vamos a ver si Tiago tiene una perspectiva de esto. Imagínate que yo soy un productor, ¿no? Y que voy a hacer una película sobre tu vida. ¿Quién te gustaría que interpretara tu personaje y quién te gustaría que la dirigiera? Qué buena pregunta. Yo creo que la dirigiera Woody Allen porque siempre ha sido así como ese factor trágico-media del que uno se burla también de sus propias como fracasos y las situaciones y los obstáculos que se le van presentando. Y como actor, es una pregunta muy, muy compleja. La verdad, nunca me había puesto a pensar. No, tendría que meditarlo bien. Sí, no te preocupes. Yo por lo general, yo siempre digo, se ponen a pensar porque sabemos que nos podemos identificar con otros actores por la manera de ser. Yo por eso digo, a lo mejor te hago. Sí, sabes quién me hubiera gustado, pero como en su época, obviamente de juvenil, Jack Nicholson, que es uno de los actores que más admiro y que sería muy interesante ver una película así. ¿Crees que la haría muy bien de ti? Sí, bastante. Incluso tenemos como rasgos parecidos, pero sobre todo acá en la sonrisa así como demoníaca que a veces me dicen. Uy, qué genial y qué buena respuesta me has dado, la verdad. Fíjate que en este mundo del trabajo, del trabajo, de actuación, hay mucha ambición, hay muchas cosas. Pero yo te quiero preguntar, ¿no te quieres morir sin haber trabajado con quién? ¿Con quién o en qué? Sabes que no me quiero morir sin hacer un personaje dramático. Sin hacer un personaje dramático y hay algún proyecto para mi país. Porque he tenido la oportunidad de hacer proyectos en otras partes, pero en mi propia tierra no he hecho absolutamente ningún proyecto, ni en televisión, ni en modelaje. Porque como dicen por ahí, uno no es profeta en su propia tierra, entonces no quisiera morirme sin hacer esas dos cosas. Oye, qué buenísima respuesta, porque tienes razón, a veces hay que regresar un poquillo a las raíces y demostrarles lo que estás hecho, la verdad. Y sinceramente, en este mundo sabemos que tienes sus altas y bajas, pero también tienes tu forma de ser. Y quisiera que nos contabas un poquito qué es lo que más amas hacer en tu tiempo libre, dejando la actuación, modelaje, qué es lo que te conforma a ti. Pues mira, a mí me encanta mucho estar en el mar o estar en el agua, cualquier tipo de recinto que tenga agua, ya sea una alberca o sea un cenote. Me encanta estar ahí nadando, creo que es como el elemento que más me conecta a mí. Me gusta leer muchísimo sobre las energías, sobre la vibra que transmiten las personas. Y pues así no se aleje lo que acabas de decir. Yo amo ver películas. Es mi plan favorito. ¿Y cuál es tu película favorita, Teo? Cinema Paradiso. Es una película italiana. Buenísima, amo esa película. Muy buena, me identifico muchísimo con la pasión desde que era niño hasta que logra alcanzar su sueño de ser director de cine. Es una película que me identifica muchísimo ese amor por la interpretación y por el cine, por ese séptimo arte. Yo creo que te quedaría, será tu buen amigo Totó, ¿no? En esa época. Sí. Sería, sean buenos amigos y compartir en esa pasión. La verdad es que también es una de mis películas que he disfrutado mucho del cine clásico, Cinema Paradiso. Y qué gusto saber que todas se sigan manteniendo esos gustos actuales, que son muy pocos, ¿verdad? A lo mejor se valen todos los géneros, pero ya es como que muy peculiar que a la gente le guste el tipo de cine de arte como tú lo disfrutas y como yo lo disfruto mucho. ¿Y has visto esa película, la versión del director? Que dura más de dos horas. No, no la he visto. La voy a ver, vas a ver. La recomiendo. Esa versión es mi favorita. ¿En serio? Sí. Ya me tuviste la espinita y la voy a ver, ¿eh? La verdad es que es una película impresionante y comparto, o sea, la pasión y eso junto a Totó. Entonces ya te puedo decir, ¿sabes qué? Entonces Tiago tiene esa pasión también por lo que ama, ama lo que hace. La verdad es que sí, es muy, es muy, la verdad, muy agradecido que estés aquí con nosotros. Comparto un poco de ti para que, pues, la gente conozca, sobre todo quien es Teo Jiménez y que hay un poquito detrás de él humano y que comparte aquí con nosotros. La verdad es que, pues, la verdad, gracias a Montse que nos dio esta oportunidad de conectarnos. Y, bueno, digamos, aquí estás en este momento y cómo, qué planes tienes ahorita para lo que viene, en qué te vas a preparar. Platícanos un poquito en qué he estado trabajando o vas a trabajar. Pues, mira, llevo ya dos meses trabajando muchísimo en la neutralización de mi acento para poder interpretar a otros personajes, sobre todo en producciones de México. Entonces seguimos preparándonos muchísimo. Es, obviamente, un trabajo como actor no para la preparación y la formación. También estuve haciendo un programa de conducción en México. Entonces, por ahora estamos en preparación y mientras tanto haciendo muchísimos casting que ahora ya es enviar casting en self-tape desde la casa o producidos en algún estudio. Entonces eso nos permite la oportunidad estar en otras partes del mundo. Pero por ahora haciendo muchísimos casting. Oye, la verdad es que qué alegría. Y fíjate que vas con todo. O sea, no hay quien te pare. Y fíjate, una pregunta. Es muy difícil trabajar en la neutralización del acento platicando tu experiencia. Pues, mira, tiene muchísimos tips y muchísimas cosas en las que uno tiene que tener conciencia porque tenemos sobre todo un oído diferente en cada país y un tono muy diferente. Entonces hay que trabajar la tonalidad, la forma que pronuncia ciertos sonidos también. Que nosotros tenemos de pronto más sonidos que en México. Y pues, bueno, ha sido muy interesante porque es como volver a aprender a hablar. Pero muy enriquecedor también como poder entender ese acento que ahorita es como el Hollywood latino lo que se está haciendo en México. Bueno, pues yo creo que lo vas a lograr. Pero tampoco dejes tu acento porque también es lo que te identifica como Tiago, la verdad. ¿Y cómo me lo escuchas? ¿Me lo escuchas muy colombiano? Fíjate que sí, sí te escuchas todavía el cantadito, pero no tanto, ¿eh? No tanto como tienen otros actores o cantantes colombianos y se les nota y hasta el regionalismo, ¿no? Que usan ustedes con nosotros es muy diferente. No sé cómo te has adaptado aquí a las palabras mexicanas si ya tienes tu diccionario. En la clase nos ponen a hacer un diccionario de cada día tantas palabras mexicanas para saber cuál es el significado como en nuestro propio dialecto. Oye, eso es buenísimo. La verdad es que tenemos muchos significados pero también algo que significa mucho al mexicano y otro que en todas partes, pero a su estilo, es el famoso albur, ¿no? Que usamos nosotros. Y pues la verdad es que vas a ir aprendiendo poco a poco y lo vas a lograr. Vas a ver que sí. Vas a ver que ese vas a parecer. Esa es la intención. Aunque seas colombiano, vas a ser también mexicano. Pero bueno, Tiago, la verdad es que es muy, muy padre saber de ti y que estás con nosotros aquí en el podcast de CrisNV y también quisiera que también nos mandaras un mensaje para nuestra audiencia en Spotify, a la gente que nos ve en IGTV. Dinos un poquito qué quiere decir a todas esas personas que están buscando incursionar o un consejillo para que no pierdan las esperanzas de que se puede lograr. Tú lo estás logrando y muchas personas detrás también quieren algo parecido a lo tuyo. ¿Qué le gustaría este consejo? Pues mira, yo siempre trato en las entrevistas de dejar este mensaje porque cuando yo estaba soñando con lo que viví y con lo que estoy viviendo ahorita, lo veía muy imposible y muy inalcanzable. Incluso le escribía a celebridades en sus redes sociales preguntándole por tips y consejos para llegar a alcanzar lo que yo hoy estoy empezando a vivir. Entonces mi consejo es nunca parar de creer en uno mismo, nunca parar de creer que los sueños sí se pueden lograr y que por más obstáculos que se presenten en el camino, todo es un aprendizaje. Y desde que se tenga la pasión y las ganas, cualquier objetivo que se tenga en mente se puede alcanzar. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún tip o algo que yo pueda de verdad aportarles, porque a mí me ayudó muchísimo saber cómo otras personas lo habían alcanzado, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Thiago Jiménez C y por ahí voy a estar respondiendo y hablando con ustedes. ¿Tanto en Instagram como en Twitter te podemos encontrar? Exactamente, y en Facebook también. Y en Facebook. Entonces sí, que esperen amigos, sigan a Thiago, tiene mucho que ofrecer. Es una persona, Luis, la verdad que me ha quedado súper bien. Y puedo quedarme aquí platicando horas, pero sabemos que estos podcasts llegan a su fin, pero siempre con un mensaje bonito que es el que he compartido Thiago. La verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que vale mucho tiempo, vale oro tu tiempo. Y la verdad es que estar aquí contigo y tener el privilegio es único. Y me despido de ti, amigo, y esperemos vernos más adelante en proyectos geniales que seguramente te van a salir. Y cuentas conmigo, aquí el podcast de Criseneve es tu casa, lo que necesites. No, Cris, te lo regreso. Vale oro tu espacio. Así que muchísimas gracias por la invitación y obviamente por esta plática. Espero que nos veamos muy pronto compartiéndote nuevas noticias. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Oye, los amigos, sigan a Teo Jiménez en sus redes. Igual lo voy a poner aquí para que lo sigan. Y total, no hay tal Cris, amigo. Recuerden, aquí todos brillan. Es el podcast de Criseneve. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y muchas gracias. Chau. Chau.